... Estoy con Adrián Yeste, que viene de España a ser parte de este festival de Cuenta a Cuentos, que se llama Cuentos y Vientos. Adrián, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contar tu historia. No, por favor, gracias por la atención de este ratito. No, por favor, a vos. Para comenzar me gustaría que le contaras a la gente cuál es tu motivación para narrar cuentos, qué es lo que te mueve para, bueno, narrar y poder transmitir emoción. Básicamente llega un momento en que no puedes hacer otra cosa, o sea, te picó el gusanito, lo llevas como en el ADN esto de contar historias y termina siendo no solo tu pasión, sino que de bien en tu oficio y en tu arte, así que es imposible bajarse de este tren. Lo hermoso de esto, además de todo el periodo de preparación y demás, es el encuentro cara a cara con la gente. Nosotros trabajamos sin la cuarta pared que habla en el teatro. Nosotros los narradores sin el que nos está escuchando no somos nada y nuestras historias no son nadie. Toman forma, toman cuerpo en el imaginario de un otro que nos está escuchando y eso es nuestro gran potencial. Se crea esa relación en donde, como hablábamos con Claudio, uno genera esa conexión con el otro y en cierta manera uno le da al otro lo que necesita. Tal cual, de la misma manera que nosotros le damos al oyente una historia, nosotros tomamos de la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, su energía, su devolución, sus miradas, su respiración, para que nuestra historia siga avanzando y llegue a su final. Bueno, vos venís de España, ¿hace cuánto tiempo que haces esto? ¿Es la primera vez que venís acá a hacer este tipo de actividades? ¿Conociste el país hace poquito? Contanos un poco cuál fue tu impresión al llegar. Yo me dedico a la narración oral desde el año 2007. Venía del mundo de la danza, de la expresión corporal y fue ahí en el 2007 que llegué a la Argentina. También venía del mundo, bueno, de la escritura y digamos que lo escénico de la danza más la escritura confluyó en esto de contar historias de viva voz. Paso tiempo del año en la Argentina, conocí a otras provincias, he podido trabajar en muchas de ellas, pero es la primera vez que vengo acá al Calafate y bueno, la verdad que el ratito que hemos estado, que casi casi recién nos hemos bajado del avión, me encantó. Tiene algo en cuanto a la temperatura que me recuerda mucho a mi lugar de procedencia, a León, allá en España, y cuando pasas mucho tiempo fuera del pago, ¿no?, que dicen ustedes como que necesitas un poquito ese frescor, esa cosa. Yo me salía con la campera como para sentirme más en casa, ¿no? Claro, claro, te reencontraste un poquito con una anécdota del pasado. Tal cual, tal cual, tal cual. Y nosotros, bueno, vivimos mucho también de esas historias de vida, de las anécdotas del pasado y tomando de ellas armamos muchas de nuestras historias, así que eso de lo sensitivo, de lo que nos pasa, que luego elaboramos relatos a partir de esa memoria. O sea, que un cuentista se arma también de sus experiencias. Seguro, seguro. Además, bueno, en mi caso, gran parte de mi repertorio son relatos autorreferenciales construidos en base a mis recuerdos y a mis experiencias de vida, así que no solo me sirvo de los cuentos de autor o de la tradición oral, sino también de mucho de mi bagaje personal. Muy genuino todo tu trabajo, entonces, pues es muy personal. Es bastante, bastante artesanal, sí, sí, sí. ¿Te puedo pedir un micro cuento así cortito para que la gente en su casa, bueno, se enganche un poquito con esta hermosa cosa de la narración y los cuentos? Claro, claro. Verónica jugaba con su hija chiquita Candela al jueguito de la pestaña. En el momento en que a una de las dos se le caía una pestaña, la colocaban entre los dedos pulgares, el de una, el de la otra, y contaban. A la de una, a la de dos y a la de tres. Y aquella que le tocaba la pestaña en suerte, pedía un deseo. Por una cuestión de pigmentación, de sudoración, o vete a saber, quizás porque la diosa Fortuna siempre está del lado de los más débiles, de los niños, la pestaña siempre le tocaba a Cande, a la chiquita, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y ahí pedía. Y siempre era así. Hasta que un día Vero, la mamá, llegó a su casa. Llegó cansada, había tenido problemas en el trabajo, pero escuchó la voz de su hija, que la llamaba, mamá, la pestañita, la pestañita, la pestañita. Y fue a donde estaba ella. Colocaron la pestañita entre los dos pulgares, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y como siempre, le tocó a Cande, pero vio la cara de su madre y le regaló la pestaña. Y le dijo, mamá, mamá, el deseo que siempre pido es que me toque la pestaña. Así que ahí en sus casas, si alguna vez tienen que pedir un deseo, piénselo dos veces antes de hacerlo. Y sobre todo, nunca se olviden de soplar. Muchas gracias, hermoso relato. Viene de Cuba, desde Cuba ha venido a contar aquí sus cuentos en este Festival Internacional de Cuentacuentos. Elvia, muchísimas gracias por hablar con nosotros y permitir contar su historia. Bueno, yo estoy feliz de compartir estos espacios, de estar aquí en esta provincia tan distante y tan hermosa. Y la verdad, les quiero invitar a todos los que me estén viendo hoy a un taller que voy a dar mañana a las 6 de la tarde en el Jardín 52. Y a venir a escuchar los cuentos de este mismo Centro Cultural. Voy a contar historias de mi país, historias de diferentes autores cubanos, historias de tradición oral también. Cuentos para todas las edades, algunos con mucho humor, algunos dramáticos. ¿Y querías que te contara algo de mí, de mi trabajo? Por favor, cuéntame un poquito desde que empezó. Sí, claro. Yo empecé a contar cuentos en 1990. Hice la primera gira en ese año, mi primera gira artística a México. A partir de ese año, pues con intensidad comencé a trabajar en La Habana, en el taller permanente del Gran Teatro de La Habana. Tuve espacios diferentes donde presentarme en mi país y empecé a viajar inmediatamente. En el año 92 estaba participando en festivales en México, en el 93 en España, en el 95 de nuevo de vuelta de viaje. Y en 1998 ya abrí mi propio espacio, mi propio festival que se llama Contarte y que se realiza cada año en el mes de mayo. Y también a partir del año 99 fundé la escuela con los talleres que imparto. He trabajado desde entonces acá, sin parar, visitando diferentes lugares y sobre todo en mi país, que es donde radico, realizando espacios sistemáticos de presentación, el festival anual y colaborando con Argentina justamente en un festival que se llama Cuentavana, que se realiza cada año entre enero y febrero. Es un intercambio directo entre narradores cubanos y argentinos. O sea que he estado inmersa en todo este trabajo, he publicado libros técnicos, he hecho... Sí he trabajado, yo creo que he trabajado bastante y que todavía sigo trabajando porque tengo la dicha de que desde el 2010 vengo todos los años a Argentina, a este intercambio que se produce y que es tan rico con Claudio Ledesma de estar por todo el país. En la que me he desarrollado como vicepresidenta de la Cátedra Cubana de Narración Oral, como parte del grupo de expertos de las artes escénicas en Cuba, como profesora, como artista, en fin. Desde el año 2002 somos profesionales en Cuba, mi grupo y yo. El deseo de contar, porque esa interacción, si no existiera público no podríamos existir ni nosotros. Entonces me devuelve esos deseos de contar, me genera esas ganas de trabajar, cuando veo las caras, cuando me doy cuenta que en su imaginación estoy creando historias, cuando me doy cuenta de que he establecido un puente de palabras que ya va a ser indestructible porque la gente después que ve una historia que le gusta y le funciona, nunca más la olvida y siempre vuelven a buscar este encuentro que es la narración oral escénica, que es un arte de antes, de ahora y de siempre. Cortarnos un pequeño cuento, como para no dejarla fuera de la ronda de cuentos, así la gente la conoce como narradora. Bueno, tendría que ser uno muy pequeñito, ¿no? Iban tres jóvenes caminando. Pensaban hacer un largo trayecto cuando de repente se enfrentaron a un río y uno de los jóvenes invocó a Dios y dijo, ay Dios mío, dame la fuerza para pasar este río y sintió de pronto una fuerza en sus músculos que se lanzó a nadar y cruzó el río perfectamente. Del lado de acá se quedaron los dos amigos y uno dijo, ay Dios mío, pero de todas maneras es mucho esfuerzo, dame los implementos para cruzar este río sin esfuerzo. Y Dios le puso una barquichuela adelante con unos remos, el segundo hombre se montó en la barquita, remó y llegó al otro lado con menos esfuerzo. El tercero dijo, ay Dios mío, a mí esme cruzar el río, pero sin esfuerzo alguno. Dios, que siempre nos está escuchando, lo convirtió en mujer. La mujer sacó un mapa del bolsillo, buscó el lugar por donde estaba el único puente y cruzó el río sin esfuerzo. ¡Gracias por ver el video!